La pedagogía al alcance de profesionales no licenciados es un diplomado que se ofrece a todas aquellas personas que ejercen un saber profesional y que desean transmitir, acompañar a otros estudiantes que desean aprender ese mismo conocimiento. Hoy, en la sociedad del conocimiento, como la han llamado algunos expertos, se requiere el saber hacer en el contexto, se requiere de estar a la par con los retos de la sociedad. Los recursos tecnológicos, las mediaciones, son espacios óptimos para saber enseñar. Muy seguramente que muchos profesionales, sean médicos, ingenieros, de distintos saberes, requieren de esos recursos para poder saber enseñar mejor estos conocimientos. Invitamos a todos aquellos interesados en este diplomado a que se pongan en contacto con nosotros y poder brindarles estos recursos pedagógicos, didácticos, que hoy por hoy nos ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación, para que de esta manera sea mucho más óptimo su desempeño profesional y su desempeño en esta sociedad del conocimiento que anteriormente mencionábamos. Muchas gracias.